¿Qué tal amigos de YouInfluyo.com? En este mes se cumplen ya 10 años de la primavera negra cubana, 10 años de hostigamiento político, pero al mismo tiempo de fortalecimiento de la oposición. Resulta que en marzo del 2013 se lleva a cabo una serie de detenciones por todo el país en contra de los disidentes del régimen, en las que como resultado tuvimos la encarcelación de 75 personas. 75 personas entre periodistas independientes y activistas políticos. Curioso es que más de la mitad de estas personas detenidas eran impulsores del llamado Proyecto Valera, un proyecto, un esfuerzo de la sociedad civil que pugnaba por la libertad de prensa, la libertad de expresión y por la celebración de elecciones justas y libres. ¿Qué pasa después de que se detienen a estas personas? Se llevan a cabo una serie de juicios sumarios en las que las penas para estos periodistas y activistas oscilaban entre los 6 y los 30 años. Vemos entonces una fuerte represión en contra de los opositores. Sin embargo, estos hechos han dado todavía más fuerza y proyección a la oposición. Por ejemplo, fue gracias a este evento que surgen las Damas de Blanco, grupo internacionalmente conocido, que eran todas las mujeres familiares de estos detenidos. Además, no podemos dejar de lado la violación de los estándares mínimos de los derechos humanos de los detenidos, derechos establecidos en varios instrumentos internacionales y que han sido fuertemente denunciados por varias ONG. Hoy, a 10 años de estos hechos, opositores, activistas de derechos humanos, periodistas independientes y blogueros han logrado salir de la isla y están dando una serie de conferencias en todo el mundo. Esto gracias a una nueva ley migratoria que ha relajado los requerimientos para poder salir de la isla, requerimientos que habían durado por más de medio siglo. Por ejemplo, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, está en España y es probable que durante su viaje a Europa recoja el premio Sarah Hopp que fue otorgado por el Parlamento Europeo para las Damas de Blanco. Otros han decidido visitar Estados Unidos y algunos países de América Latina. En México, por ejemplo, tenemos la visita de Joanny Sánchez. Ellos pretenden dar de viva voz sus proyectos, dar a conocer sus proyectos y dar a conocer la situación que se está viviendo Cuba y también expresarse libremente, una cosa que en su país no pueden hacer con tanta facilidad. Y se ha convertido en una duda para todos el que si estos avances, el que estos periodistas hayan logrado salir, han sido concesiones por parte del régimen o han sido derechos o logros que ellos mismos, los disidentes, han obtenido. Finalmente, son de celebrarse, sí, todas estas giras. Pero algo imprescindible, algo que debemos recordar, es que la compañía y la conquista por los derechos humanos, la parte más importante debe hacerse dentro de Cuba y no desde fuera. Para Younfluyo.com, Ana Ramírez.